Cuando me fui para el norte No lo niego, pero hay muchísimos mojitos Si fuera un poquito, lo que es otro gran problema Que es que andarte cuidando siempre de la migración Luego me fui para Arizona, donde hace un petalora Y cualquiera se puede en la deshidratación Luego me fui para Texas, que es un poquito mejor Pero en cualquier parte encuentras mucha discriminación Tal que no hay de trabajo, sin papel es peor Si crees que son residentes, no consiguen menos Yo mejor me vine pa' mi tierra, mi pueblito sin sensación Y comprendido, te entredito, más bonito en Michoacán Ahora trabajo en el campo, trabajo de sol al sol Y ahora estoy con mi familia y cada vez mucho mejor Como a los gringos de los miedos, buenos palas de razón Ellos creen que Dios es blanco Y es más moreno que yo Gracias, gracias No se preocupen en aplaudir a ustedes, disfruten su cena Que nosotros para eso estamos Para divertirnos Vámonos con este popurrí Con Janice